... ellos bautizaron su productura como alambre. Exacto, entonces... Bien, sí. Los propósitos. Abul Usar Aztehuatú es el líder de ACOMI. Desde julio del 2007 la organización se manifestó directamente indicando que fue creada para ensalzar la palabra de Dios y el Estado de Morán. Y para liberar a los pueblos del Magrete el puño de corruptos, tiranos y traidores y reconstruyendo la sociedad en base a la justicia, la religión y la moralidad, lo que llevará a la unidad espiritual, geográfica y política, acabando con divisiones y diferencias. En enero de 2009 ya hablaban de golpear los pilares de la alianza satánica, compuesta por judíos, cristianos y renegados, mostrando un diario anti-occidental. Entonces, y aquí también, cuando pasó lo de Charlie Gestalt, ellos no fueron los que hicieron ese atentado, pero sí felicitaron y se mostraron a favor de quienes hicieron ese ataque de Charlie Gestalt que se mataron a los periodistas de esta revista, porque obviamente burlaban a Mahoma, que es el dios de ellos. Entonces aquí lo que han escrito es, Caballeros de la Verdad, según el postulzal que vigila la actividad islamista en internet de la UMI, se ha pronunciado en árabe en la cuenta de la red social. Y me voy a empezar a decir, la guerra ha celebrado en Bupitre el ataque perpetrado el viernes por varios hombres armados contra las oficinas de la reina francesa de Charlie Gestalt, llamando a los Caballeros de la Verdad, quienes atacaron y ocasionaron ese atentado. Ahora tenemos el financiamiento y economía. ¿Para todos está claro qué cosa fue el atentado de Charlie Gestalt? Sí. ¿Se dice? Sí, es porque. ¿Quién lo llevó? Es lo que antes le dices. Sí. Sí. Ah, bueno, igual los intereses, realmente los intereses económicos que tiene esta organización también es la captura de rehenes, que es donde piden ya el dinero a los países, el financiamiento para poder liberarlos, porque es el modo operar más en el contra de ellos. La captura, pero no es que no los mata, sino que sí los liberan, pero a cambio del dinero que los gobiernos tratamos, que el gobierno muchas veces no visualiza esa donación. No lo hace público. Pero eso es porque los gobiernos deberán traerles de bienes controlados. Ah, el financiamiento y economía es, bueno, básicamente eso que ya se maneja de los impuestos y las actividades legales como la droga, la flor, y se unen con Colombia y Venezuela para llegar hasta España, con el tráfico de drogas. Y España es lo único que puede presentar el entidad que ha demostrado por un ataque terrorista. El 12 de septiembre fue financiado... Bueno, entonces, como se mencionaba al principio, entre los propósitos de este grupo, fue creado para ensalzar la palabra de Dios, y luego también hablaban de golpear los pilares de la alianza satánica que se demostraron contra el occidente. Siguiendo el parón con el tiempo, se pone evidencia que el verdadero objetivo de este grupo terrorista son los intereses económicos, con la aprobación de las rutas para el transporte de recursos naturales, específicamente de los decimientos de la agricultura, así como la preservación del mercado de la droga y colaboración directa con la más internacional. Hay rutas, es lo que publicaciones periodísticas han dejado entre líneas, de que al parecer el interés que tiene este grupo de permanecer en esta región de África es precisamente hacerse el control de estas rutas de narcotráfico y también el control de estas rutas para el transporte de recursos naturales. Ellos, si bien, como el nombre lo indica, al caer en el Magreb islámico, es decir, al norte de África, la región del Magreb, ellos nacieron en ese territorio, pero con el tiempo se fueron expandiendo. Se expandieron a la región del Sahel, que es África Central. No sé si está el mapa ahí. Bueno, entonces tenemos la parte en blanco, y ahora esa es la parte del Magreb. Y la parte que está aquí en crema es la parte del Sahel. O sea, ellos nacieron arriba en el Magreb, pero luego se fueron extendiendo acá. Y principalmente a Mali, el país que está aquí. Las actividades terroristas... En la película que vimos, una de las preguntas era que cierren un círculo, cuáles diferentes culturas se muestran en la película. Una de ellas era norteafricana Magrebí. Los Magrebíes son la gente que está en el Magreb. En el norte de África. Norte de África, exactamente. Y Sahel, otra región que está al sur de Magrebí, es decir, en el centro de África. Entonces, ACOEMI nació al norte, pero luego se fue expandiendo también al sur. Ellos, en el año 2012, ACOEMI se alió con el Movimiento Nacional para la Liberación de la Zobat y al grupo terrorista Ansar Dain para realizar una ofensiva en Mali. Claro, porque ellas tienen intereses... Tienen muchos intereses en Mali porque tienen mucha riqueza. Tienen rutas también para poder... para el tráfico de drogas, de armas, que es lo que a ellos les interesa manejar por el tema económico. Entonces, como decía, en el año 2012, ellos se alían a este movimiento nacional y la victoria fue... o sea, lograron derrotarlos a la calidad del ejército de Mali. Y ellos, del ejército de Mali, dentro de sus filas, se indignaron porque fueron derrotados que hicieron un golpe de Estado que da paso a la operación Cervat. Que viene otro grupo a hablar exactamente de esa operación. Como para dejar en claro, las requesas naturales de Mali y de por qué este conflicto de intereses. Mali cuenta con reservas de litio, cobre, fábrica, plomo. Además, el país mexicano cuenta con grandes reservas de oro. Exporta al año más de 4 toneladas de este metal, sobre todo a los mirados árabes. Es la tercera reserva más grande del mundo de uranio utilizada por la industria nuclear y electricidad. Y es... perdón... Este es un paso que ha servido durante siglos a pueblos nómadas como los Touareg, que han controlado las rutas del desierto desde que circulaban por ellas caravanas con metal y especies. Sin embargo, en los últimos años estas rutas han servido para el tráfico de armas, un escenario ideal para que los pueblos de PNV es reforzadas en su poder. Para dejar en claro la importancia que tiene el marzo en cuanto a recursos naturales y en cuanto a que hay un paso estratégico. Excelente. ¿Ya más? Ya. ¿Cómo se acaba por ahí? Entonces... ... ... ... ... ... ... ...